Hoy les traigo una serie de chistes para que se rían un ratito, espero, que les gusten. Bueno ahí van. El profesor que está con los tres alumnos más retrasados de la escuela, y les dice. Hoy vamos a ver todo lo que habéis aprendido en este último año. A ver fulanito, ¿cuántos son 6x6? A lo que este le responde. Febrero. Muy mal fulanito, no has aprendido nada. Entonces le pregunta a menganito. A ver menganito, dime tú cuántos son 6x6. A lo que le responde. Mil. Muy mal menganito, no has aprendido nada. Entonces pregunta a jaimito. A ver jaimito, dime cuántos son 6x6. A lo que jaimito responde. 36. Muy bien jaimito. Has acertado. Dime, ¿cómo lo supiste? A lo que jaimito responde. Muy fácil profesor, he dividido febrero entre mil. Vamos con el siguiente. Un manco deprimido por su invalidez, se acerca a un puente pretendiendo suicidarse. Cuando de repente ve que un manco de ambos brazos, pasa por su lado dando saltos de un lado a otro. Entonces el manco que se iba a suicidar, le pregunta. Oye, como que tú, que te faltan los dos brazos estás dando saltos de alegría, y yo, que solo estoy manco de uno, estoy tan deprimido que me quiero suicidar. A lo que el manco de ambos brazos le responde. No doy saltos de alegría, lo que me pasa es que me pica el culo, y no puedo rascarme. Ja 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 que malo.